Bueno, hoy vamos a estar trabajando junto a la profesora Linda Alejandra Ojeda en la realización de un mandala cerámico hecho con la gente del barrio Paloma de la Paz. Vamos a estar colocándolo en el día de hoy, en lo que es la Plaza Papa Francisco, una plaza nueva que se realizó en el barrio, donde estuvimos interviniendo ya anteriormente con la realización de un mural esgrafiado. En el día de hoy, mañana, a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar colocando mandala hecho con la técnica de posaquismo, o sea, cerámico partido, y con él mismo fuimos conformando la imagen. A partir de la realización de diferentes talleres que hicimos con la gente del barrio, se generó esta imagen que hoy va a ser emplazada y que va a formar parte del patrimonio artístico y cultural del barrio. Hoy vamos a estar a partir de las 4 y mañana vamos a estar colocando a partir de las 3 de la tarde y estaríamos trabajando hasta las 7 mientras que el sol nos acompañe para poder finalizar la realización del niño. Sí, exactamente, lo que fue fundamental fue la participación de los vecinos, muchos de ellos niños que se entusiasmaron con la realización de la técnica y, bueno, el acompañamiento de ellos fue muy importante porque ellos forman parte de su obra prácticamente, así que es una realización colectiva muy interesante.